Quinta jornada del viaje oficial del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a China, donde en esta ocasión ha estado reunido con distintos empresarios e autoridades de la provincia de Xinjiang, una de las zonas del país asiático más pujantes económicamente. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha desvelado que hasta el momento las inversiones comprometidas con la comunidad superan los 2.500 millones de euros repartidos entre seis provincias andaluzas. Animamos además a que sigan invirtiendo en Andalucía y sigan invirtiendo en Andalucía porque quien opta por Andalucía no se equivoca, no se equivoca porque ofrecemos estabilidad institucional y social, seguridad jurídica, las mejores condiciones fiscales, la segunda comunidad más competitiva fiscalmente de España, la simplificación burocrática, un entorno tecnológico privilegiado y una ubicación, como ustedes conocen perfectamente, muy, muy singular, que no tiene ninguna otra región de Europa. Además, Moreno ha subrayado que en este viaje oficial se ha podido constatar las grandes posibilidades de acercamiento y acuerdo entre los sectores productivos de China y Andalucía y el creciente interés de las empresas andaluzas por llevar sus productos al país asiático. Minutos antes, el presidente andaluz asistió a la firma de acuerdo entre la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez y la compañía china Lanter Group para realizar en Málaga el próximo 29 de noviembre el tradicional festival de las linternas con el que se culminan las celebraciones del Año Nuevo Chino. Gracias. 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 Gracias.